Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. Hasta esta sede de la EPS Comeba, ubicada en el parque Camilo Torres de Barranca Bermeja, llegó un usuario desde las 4 de la mañana para impedir que trabajadores de la misma ingresaran al lugar e iniciaran sus labores, con el fin de que fuera escuchado, ya que lleva meses, incluso años, esperando una oportuna atención para su papá, que tiene varias patologías. Estaba realizando una protesta pacífica, impidiendo la entrada a las puertas de Comeba desde las 4 am, solicitando que se me entreguen los medicamentos de mi padre. Mi papá tiene una enfermedad cerebrovascular, parálisis, problemas de presión arterial. Tienes que preguntarme qué problemas no tiene de salud mi papá. Luego de estar durante varias horas en este lugar, a esta persona le fueron entregados los medicamentos y esto permitió que levantara su protesta. No, ya me entregaron los medicamentos. La protesta es para que hagan el proceso bien. Si lo hacen bien, yo no tengo que venir aquí a nada. Todos los meses hay que venir a protestar, a pelear, a escribir derechos de petición, tutelas, para que entreguen algo que es obligación de ellos. Es imposible que así como yo, gracias a Dios, estoy pendiente de mi padre, hay personas que no la tienen. Y todos los meses es lo mismo. Mire, si la aplicación funcionara, no hubiera esta fila de gente aquí. Las páginas de Comeba no funcionan. Nadie puede erradicar nada, porque no sirven. Tienen que venir personalmente. Supuestamente por la pandemia deberían funcionar las páginas web y no están funcionando. Es un caso repetitivo, ya están enterados los de la Secretaría de Salud, la personería. Les escriben y no responden. Si no viene uno a hacer las vías, de hecho, no le dan solución al problema. Ante este hecho, la persona aseguró que no son las vías, de hecho, sin embargo, fue la única alternativa que pudo lograr para que le fueran entregados los medicamentos y su papá recibiera una atención oportuna, ya que asegura que mes tras mes le toca pedir a la EPS, rogarle y casi que suplicarle para que su papá pueda recibir los medicamentos oportunamente, los medicamentos que él necesita. Esto es todo por el momento, compañeros, informó con la cámara de Eider Campo, Yajaira Porras.